¿Cómo estás, Blobito? Buenas noches, gran triunfo, gran triunfo para la independencia, ¿quién nos puede contar de la vuelta? Teníamos un plantel, hicieron las cosas gracias a Dios, el baluarte atrás de la defensa, sí, sí, el baluarte, tiene un poco de experiencia en estos campeonatos y trata de aplicarlo y darle lo mejor de uno, estos son los campeonatos que me gusta jugar. ¿Están entre los ocho mejores? Sí, ahora me parece que viene bandera, de verdad, el que venga, el que pueda. Estos son así, equipos muy buenos han caído y hay que jugar, tenemos buen apoyo de la barra, buen plantel, estamos todos unidos y eso es lo importante, aquí puede ganar cualquiera. Demostrado está en un gran nivel, sí, sí, por trabajo, los chicos se mueven toda la semana y bueno, yo por trabajo estoy en Santiago y me van a poner cuenta, pero igual, el grupo está lindo, está unido y la gente, victoria para la vía, eso es lo más importante de todo. El actual campeón comunal viñamarino entre los ocho mejores de la región, no es menos, se lo merece la gente, se ha sacado la cresta y se lo merece la gente, la barra que tenemos a todos lados, no queda nada en la población, eso es bonito. Cerca, cerca de las 500, 600 personas viajaron el día de hoy, aquí a Nogales, a ver al cuadro de Vía Independencia, será mérito, propio, personal de la institución, un gran trabajo. Como te digo, el club está demasiado unido, yo, bueno, siempre vivo en la Vía Independencia, siempre he jugado afuera. Sí, eso, ¿de dónde vienes? Bueno, yo siempre he jugado en Trinidad, en la Higuera, 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 en la Alimache, he jugado por varios lados y dije ya, este es el tiempo de volver, ya me cansé de viajar y he venido a dar la reproducción a la gente que confía en uno, y nos apoya de esta manera. Próximo año, selección adulta, así es, pero yo, yo mato este año ya, y con el colopotiné a alguien. Un gran desafío, un gran desafío. ¿Usted ya tiene ya? Yo, 38 años. 38 años, jugando en el Coppe Campeones, un poco más joven que el Chico Silva, el abuelo, ¿lo viste? Sí. Jugador de Frecha Verde, a los 48, jugando en el Coppe Campeones, ya terminando el año pasado, en el sector de Algarroba, ya jugando el abuelo, el Cristian Silva. ¿Salud especial a alguien de esta hora de la noche? Mi familia, que me acompañó, mis hijas, mi mamá, mi coñado, mi hermana, y bueno, la gente acá de la vida, que, como te digo, sin ellos, todos retormentándonos, quizás nos tendríamos todo el corazón que tengo en la cancha. Bueno, un buen viaje, retorno a la casa, que lleguen muy bien, estaremos viendo ya en los próximos días, y con todo el cancho, los de una compañera acá al sector de Nogales. Muchas gracias a ustedes por la compañía y transmitir a la gente. Bastante público preguntando y atenta a ustedes en las redes sociales. Vale, vale. Muchas gracias, muy buenas noches.